Sabe mucho, pero usted no diga las tonteras que está diciendo. Para hablar de Jorge Luis Pinto, el ganador, hay que tener conocimiento y conocer cuál es tu posición táctica. Número uno, es la persona que yo más respeto en la historia del fútbol de lo que yo he visto. El más táctico, el más estratégico, el más, el entrenador más dedicado y que tiene mayor formación académica de lo que yo conozco. Yo no sé si usted ha tenido mejores técnicos. Yo estuve a la par de él. Voy a hablar con propiedad. Yo lo entrevisté. Bueno, es una cosa entrevistar, otra cosa es trabajar, señor. Yo estuve con él trabajando, sentado, cuál movimiento se hace, cuál movimiento no se hace, y sé cuáles son sus ideas. No, yo estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo lo respeto. ¿Cómo usted va a decir? ¿Usted va a hablar? No, no, no. ¿Cómo usted va a hablar? Porque ¿cómo usted va a poner un jugador que en cierta posición es? Fuerte, o tiene las condiciones necesarias para desarrollar el fútbol, bueno, otra vez. Y lo pone en una posición que no es. ¿Y usted por qué sabe que no lo puede incorporar? ¿Cómo va a poner a Valverde? ¿Y sabe? Valverde juega un poco de él. ¿Cómo? Lo pone en contención. ¿Y dice? ¿Pero por qué? Y a Néstor Monge, que juega bien de contención. Espera ahí. Usted totalmente educado. ¿Ah? Néstor Monge no juega en contención. El que juega en contención es el otro Monge. ¿Has visto los partidos? El otro Monge es el que juega en contención. No, 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 no. No tengo nixto, madre por Dios. No, no sé qué me diga de eso, hermano. Es un beso. Me va a aclarar que es un gol. Es como que ponga a Diego como de portero. No sirve. No sirve. Valverde, Valverde, que es amigo del señor, dicho sea el paso. ¿A dónde jugó en Carmelita? ¿Él qué posición con Carmelita? Él ha jugado delanterá y de volante ofensivo. Nunca hay contención. Ahí se ve. No, Alfredo, ¿por qué usted pone a un cartago peinar de eso? Es que es un libro de lado.